Bueno, son imágenes de este terrible episodio que se producía ahí al lado del vertedero Cateura. El momento en el cual un efectivo de la Policía Nacional, un oficial, era asesinado en manos de un menor de edad, integrante del crán Ledesma. Estaba de civil el policía, estaba en su día libre. Estaba en su día libre, debía coordinarlo con la sobrina, estaba jugando un partido de fútbol. La familiar, él vive a cinco minutos del lugar en donde se produjo el episodio. Trascienden estas primeras imágenes y por sobre todo destacar la gran cantidad de testigos. Es por eso que se reconoce plenamente al autor de los disparos. Disparos que provinieron de una arma que ya fue recuperada. Anoche, ¿verdad? Ayer a la tarde. La tarde, el personal de la comisaría octava recuperó un arma de fuego. Es la misma que usaron para asesinar, o la misma que usó el sicario para asesinar a este agente de la Policía Nacional. Se deshicieron del arma. Quisieron deshacerse. Es más, quien llevaba el arma en su cintura, lo hacía tras salir de la casa del sospechoso que sigue prófugo. Ah, mirá. Entonces la intención era hacer desaparecer el arma, pero la policía ya estaba tras los pasos de este asesino, de este presunto asesino. Y finalmente terminaron con la detención. Mucha gente a la cancha. Sí, sí. Dos de ellos son viejos conocidos de la comisaría octava. Ya uno de ellos inclusive con el seudónimo de Chori se lo conoce. Ahí corre la gente. Desesperación. Ah, ese, qué fuerte, qué fuerte. Qué fuerte la imagen. No, porque justamente yo quería decir dónde está ese momento y este fue el momento realmente. Mirá que estaba con... La mujer tiene una criatura en brazos. Sí. Es la esposa, tiene una criatura en brazos. Y toda esa gente que se le acerca. Sí, mirá. La mujer, mirá, viene directo a la cabeza. Sí. Y ahí están los testigos. Qué fuerte. Qué fuerte la imagen. Y el autor sale corriendo en el lugar. Sale corriendo. Y mirá que hay mucha gente que lo sigue. Ajá. El temor de involucrarse. Ahí sale. Ah, no, él estaba en la moto. A ver, a ver, ahí se va, se va, se va, se va. Y el cómplice aparentemente... No, se va corriendo, madre. Pero estos dos no nos soportan después así, no le hacen el soporte para escapar. Porque él sale de ese grupo donde están los motociclistas. Fíjate nomás, acá está la imagen. Ahí, de ahí viene corriendo. No, no, lo que yo decía es que sale del lugar en donde están las motos. Por eso me da la impresión de que aquellos que salen después podían haberlo rescatado más adelante. Porque se mueven inmediatamente tras perpetrar el crimen. De ahí sale. No. Fíjense, sale desde una moto. Fíjate ahí, Silvio. A ver. Ahí está, en ese grupo está. Ahí viene policía, fíjate ahí. De ahí sale. Ah, sí, estaban conversando ahí con los muchachos. Estaba con los muchachos. Y mira que los muchachos después arrancan la moto y se van. O sea que son... Es más, estas dos personas podrían ser las detenidas ayer. Tenemos la detención ayer de estas personas a mano. Y la recuperación del arma. La recuperación del... Sí. La compañera Ara estuvo en la comisaría octava. Pero el autor principal continúa prófugo, ¿verdad? Sigue prófugo. Y evidentemente ya cantaron también las personas detenidas, ¿sí? Pero recapitulamos la imagen porque para mí... Pero estas imágenes son fundamentales. No digo para mí. Si yo fuera policía, evidentemente, lo primero que se me viene en mente es que estaba con los cómplices. Y cuando arrancan la moto, lo que hacen es ir por él para rescatarlos. Porque salen ese grupo de personas... ¿Con paredes? ¿Comisario de Paredes? Comisario Rubén Paredes. O al comisario Molina, jefe de la octava. Molina es investigador. Comisario, jefe de una dependencia, pero se dedica mucho tiempo a investigar. Esto está investigando, evidentemente, crimen organizado, homicidios, porque estamos hablando de la participación de una gaviña criminal, de un grupo narco de la zona. Impactantes imágenes. Me llama la atención el punto de donde sale el homicida. Pero por sobre todo, además de la sangre fría con que ejecuta el policía, como lo hace frente a la esposa y una criatura en brazos. Directo a la nuca, a la cabeza. Está encima de la moto, me dice acá Jorge Paredes. Sí, notamos que de ahí sale. Es más, abandona la moto. O abandona a alguien que estaba manejando la moto y la moto se mueve después. Es un joven de 17 años. Conocido marginal de la zona, ¿verdad? Conocido marginal y que es primo de David Ledesma. Está recluido. Que está recluido. Su mamá decía ayer que 20 mil nomás tenía el domingo. Que fue a visitarlo y que le dejó un 20 mil guaraníes. Que ni tiene teléfono. Y que nos conoce a todos. A ver. Fuerte las imágenes. Ahí sale la nenita en brazos de la mamá, del policía y de la moto. Estaba sobre la moto, Silvio. Lo mata de espalda, estando de él de espalda, ¿verdad? Y ni siquiera pudo ver a su atacante. Mucho menos reaccionar, ¿verdad? La desesperación de la mujer. No, quedó fulminado ahí. Y ahí, mira. Abríame la imagen, por favor. Mira. Sale, más que nada, para analizar la salida de la moto. Sí, del grupo ahí de la moto. Del grupo de moto. Después, como él va corriendo, de ahí van a salir otra vez los cómplices. Ahí toma una tranquilidad tremenda, ¿eh? Una moto. Doce. Y el otro sube a otra, ¿eh? Doce. Sube la misma, pero estaba con estas personas. Doce. 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 Doce, por más, ¿eh? Doce. 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 Gracias por ver el video.